hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy vamos a hacer una pausa en las frecuencias esto no quiere decir que se terminaron si no van a continuar pero este podcast es bastante importante por todos los acontecimientos vamos a hablar después y antes de lo que sucedió en el eclipse solar a nivel natural y hemos ya notado dos días antes el 30 de junio como el primero de julio una tormenta de granizos muy fuertes que hubo en guadalajara el 30 de junio y el primero de julio fue en guanajuato bueno esto fue único y la primera vez que ha sucedido en méxico recordemos que están en la estación de verano y es muy inusual bueno tuvieron tanto granizo que pudieron tapar varios autos y llegó hasta hasta dos metros de altura ese granizo acumulado eso antes del eclipse solar después del eclipse solar tuvimos la erupción de estromboli un volcán que se encuentra en italia una en una pequeña isla y donde fueron rescatados todos los turistas por helicóptero la erupción fue muy fuerte y largo bastante rocas con lo cual esto produjo en determinados turistas el pánico hice y fueron directamente al mar directamente porque creyeron que venía un tsunami bueno un poco ilógico esa esa reacción pero de todas maneras uno debe entender que ante una situación de esta magnitud este las reacciones pueden ser imprevistas muy bien el 4 de julio tuvimos 2 terremotos uno en california de 6.6 que después lo bajaron a 6.4 con una profundidad de 8.7 kilómetros y lo subieron a 10.7 kilómetros y el epicentro de este terremoto fue bajo la base de la marina de los estados unidos la más grande que tiene la marina de los estados unidos en todo el mundo bueno acto seguido después de esto sucedió que a 22 horas más tarde está el otro terremoto que se produce en canadá sobre la falla de la cascaida bueno digamos que esta falla también está conectada con la de san andrés en realidad todo está conectado todos los volcanes están conectados todo está conectado en este planeta de esto no tenemos por qué tener ningún tipo de duda pero recordemos también que esta base naval este prueba tiene hace pruebas con armas de avanzada ahí lo dejo acto seguido al día siguiente el 5 del 7 de julio no 5 de julio hubo otro terremoto en california de 7.1 ok que fue bastante fuerte y se sintió en las vegas se sintió en san francisco los ángeles baja california y en tijuana bien ya aparece entonces ya habían desalojado esta base naval porque evidentemente había este hecho muchos daños a nivel estructural dentro de la base supongo que no solamente tienen base superficial sobre la tierra sino que también deben tener subterráneas digo yo no en fin y después el día 6 de julio hubo 3000 réplicas alrededor de todo de la zona donde se han producido estos terremotos alrededor de la base naval y algunas personas dicen que llegaron a 5000 pero no tengo certeza de todas maneras también tenemos en cuenta que los geysers están muy activos en yellowstone y sobre todo uno que el año pasado había presentado 34 erupciones durante todo el 2018 y en este 2019 ya vamos 25 erupciones 25 veces esto es un dato importante tener en cuenta bueno cerrada la base militar más grande la base militar naval más grande los eeuu fue cerrada después acto seguido también tenemos una alerta en la zona por la gran cantidad de réplicas cercana a la falla de san andrés después de esto también podemos decir que en la madrugada del 6 del 7 6 de julio en españa frente a las costas de conil en la región de cádiz o provincia de cádiz se registró un sismo de 2.1 causando el repliegue del mar para sorpresa de todos los pobladores del lugar bien tengamos en cuenta que cuando se produce un repliegue de mar o una recogida de mar esto es el preludio a un tsunami tengamos en cuenta esto y prestar atención ¿no? ojo con esto de todas maneras hay un científico que ya explicó y habló con determinados personal del gobierno español donde el hombre le explica a ellos que si realmente tendrían que ir alertando a la población en caso de evacuación ya bueno esto es importante ¿no? porque parece ser que a esa altura se ha producido como otra hay como dos placas tectónicas ahí donde se ha producido como una falla esto ya está hablado antes también esto está sucediendo sobre las costas en frente de las costas de Portugal por lo tanto hay que tener un poco de hay que estar pendiente de estas situaciones bueno también en la madrugada de ese día se ha visto una bola de luz que atravesaba todos los cielos de España y ese era un asteroide que afortunadamente se ha desintegrado y no ha perjudicado ni ha caído sobre la tierra sobre el territorio digamos bueno importante tenerlo en cuenta el 7 de julio el día domingo se produce también otro terremoto en Indonesia de 6.9 con una profundidad de 36.3 kilómetros y hubo una alerta de tsunami el día 8 hay otro fuerte terremoto en Irán de 5.7 con grandes daños y el día 9 o sea hoy todavía aquí es 9 de julio se han producido fuertes lluvias en España como en México en España fue en la zona de Navarra y en México fue en Jalisco bueno hubo mucha actividad también del Popocatépetl es un poco difícil los nombres mexicanos y se han visto unas luces muy extrañas como si fuera un spray por detrás del Popocatépetl y esto se suele ver por las noches esto es, mucha gente del lugar han tomado fotos de esto o sea que yo las fotos que no voy a subir de todo lo que estoy nombrando lo pueden ver también en Twitter entran a Twitter, aquellos que tengan cuenta en Twitter pueden ver todas las fotos y videos que la gente ha subido en diferentes eventos en todos estos días quiero recalcar que el eclipse fue el 2 de julio y durante una semana, 7 días después hemos tenido eventos impresionantes y en todas partes del mundo también hay que tomar en cuenta que el cinturón de fuego está súper activado, por supuesto esto ya hace tiempo que está muy activado y simplemente este video también viene a tomar conciencia de lo que estamos viviendo el fin que tiene es tomar conciencia de lo que estamos viviendo y sobre todo para aquellas personas que viven cerca o en países sísmicos tomar sus recaudos, tener un plan de contingencia y para una evacuación eminente en caso que sea necesario y sobre todo dirigido para estos lugares también tener en cuenta que ya cuando nosotros tuvimos el eclipse de sol en agosto del 2017 no sé si ustedes se recuerdan que se vio perfectamente desde Houston, desde esa parte en Estados Unidos después tuvieron grandes catástrofes con el huracán Irma recuerden que ese año hubo tres huracanes que estaban en fila esperando salir estaba Irma, José y Karen, Irma hizo unos grandes destrozos en Puerto Rico durante meses en Puerto Rico, esos daños le causaron falta de electricidad y agua Irma acabó directamente con una isla que había en el Caribe arrasó por completo a Saint Martin también, que pertenece al reino holandés también arrasó con ella, lo que pasa es que ellos tuvieron el apoyo totalmente de los marinos holandeses de los Dutch Marines, entonces ayudaron a limpiar, a levantar escombros y todo esto en Miami también hubo muchos daños con Irma y Houston también los tuvo, o sea, esa área pero qué casualidad que fue después del eclipse solar y como suele suceder aparecen muchos eventos naturales o algunos casos no tan naturales muy fuertes este año hemos tenido también, ya hace como un mes y pico atrás, también el terremoto que hubo en Perú de 8.3, después lo bajaron a 8.0, muy extraño porque ese terremoto no tuvo réplicas pero considerando que Perú tiene una estación de Harp, que es mucho más pequeña que la de Alaska pero existe también, ojo con esto, y hubo tornados en Colombia, nunca ha visto hubo tornados en Chile, nunca ha visto, porque sí hay tornados en Estados Unidos y en una zona de Estados Unidos hace ya un tiempo atrás tuvieron en menos de un mes 50 tornados pero estos fenómenos naturales se están dando en diferentes sitios como tormentas torrenciales y demás, como las tormentas que hemos visto que han sucedido hoy mismo en México, en Jalisco y en España Navarra donde han causado innumerables daños entonces hay que prestar atención a todo esto y tener en cuenta también que generalmente antes de los eclipses hay una fuerza que se está generando a nivel planetario muy muy fuerte y considerar también que la resonancia Schumann está por más alta, esto ya se viene registrando desde 2014 hasta la fecha donde se ha registrado periodos donde hubo 15 Hz, 20 Hz y hasta llegó hasta 36 Hz o sea, bastante fuerte el plan considerando que también la resonancia Schumann cuando se va elevando también esto afecta a todo ser vivo por tanto hay síntomas físicos que podemos nosotros los humanos tener por ejemplo, mareos, dolores de cabeza muy fuertes, depresión en algunos casos básicamente a mí antes ya del eclipse solar y de este último, el 2 de julio yo tuve mareos, presión en la sien, en la coronilla, en la chacra del corazón, la garganta los mareos fueron increíbles, estaba parada de repente y sentía todo que me giraba o de repente esa sensación de ganas de vomitar, esa sensación como que uno tiene un flujo y reflujo y no había en absoluto, yo soy macrobiótica y siempre como lo mismo o sea, siempre estoy dentro de eso, no me excedo nada entonces, o sea, la reacción evidentemente la reacción física eran los síntomas de acuerdo a lo que está viviendo la vibración que hay en la tierra y esto no solamente me pasa a mí, sino lo debe pasar a muchas personas simplemente que no lo dicen también otras sensaciones importantes es la fatiga continua las ganas de dormir continuamente en algunas personas se puede manifestar como insomio pero la fatiga y las ganas de dormir es bastante recurrente bueno, y esto a nivel, lo que está pasando a nivel natural también estamos viendo unos cambios enormes, grandísimos de lo que está sucediendo a nivel de gobiernos, pulsos, pulsos de poder de que yo soy mejor, tú eres así y tratando de quién es el mejor de todos esto se está viendo también en la parte geopolítica en la parte tecnológica bueno, también hay que tener en cuenta que estos terremotos alertan a los californianos a estar listos para el temido Big One también, tener en cuenta esto el gobernador de California pidió ayuda al gobierno de los Estados Unidos al presidente para que asistiera y tener en cuenta que hay grietas gigantes en el suelo que aparecen en el desierto de Mojave cerca de los epicentros de los dos terremotos más recientes que sufrió California quiero decir que estos dos terremotos fueron muy fuertes y hacía años que no se sentía un terremoto estos terremotos de esta magnitud también decir que hay científicos esto es muy fuerte científicos que planean abrir un portal al mundo paralelo en un experimento esto ya es lo máximo parece que no están contentos con todo lo que está sucediendo en el CERN para ampliar y hacer otro experimento o sea, bueno yo, sinceramente con lo que están haciendo en el CERN no me parece nada correcto porque están jugando algo que no saben cuál es el resultado posible son todas especulaciones y definitivamente hacer un mal cálculo implicará la destrucción de un planeta así de simple esto siempre lo decía mi papá mi papá era técnico mecánico de aviación y técnico mecánico y piloto civil pero él siempre se interesó con todo lo que tenga que ver con física en fin así es que él siempre lo decía pero evidentemente ahora vamos a más en fin ojalá que todo esto no suceda porque creo que no va a ser coherente y más porque estos supuestos científicos no tienen ni idea cuál va a ser el resultado en ninguno de los casos en fin bueno, aquí lo dejo lo único que sí voy a decir que sí hay muchas influencias cósmicas como ya he comentado en otro video anterior voy a hacer un video pura y exclusivamente para que ustedes sepan esas energías como están afectando a nivel macro o sea a nivel planetario y como afectarán también a nivel social ¿sí? estén con las frecuencias altas manténganse siempre en la calma y también quiero decir que este eclipse que hubo el 2 de julio puede que afecte también tener mucho cuidado en Argentina y en Chile bueno aquí lo dejo espero que sirva la información y que estén pendientes de todo suceso que pueda aparecer sobre todo para aquellos que viven en países sísmicos ponerse la aplicación en el móvil y ustedes están al tanto de lo que sucede a nivel sísmico a nivel mundial bien, aquí lo dejo que tengan una excelente semana este video me parecía de suma importancia por todos los acontecimientos que estamos viviendo y que sin lugar a dudas es uno atrás del otro cada vez más rápido y bueno me parecía importante este poder hablar de esto cuídense ah, y viene un eclipse el día 16 de julio y según la hora Greenwich en algunos países será el 16 de julio otro será el 17 a la madrugada esto va a tener una gran influencia a nivel inconsciente colectivo como también a nivel individual aquí lo dejo cuídense muchas bendiciones mucha luz y mucha fuerza hasta prontito aquí lo dejo